La situación de bloqueo se ha dado. Ustedes han visto en las últimas semanas que nuestra propuesta de bajada de impuestos, cuando llegó al Pleno, se bloqueó. Ese es un paso fundamental para abordar el presupuesto de 2024, el primer presupuesto de legislatura. Por tanto, lo que no podíamos permitirnos era ni un solo día estar bloqueados desde el Gobierno y bloqueada la ciudad. No podíamos permitirnos el lujo de perder el tiempo y tras el ofrecimiento público en esa sesión de las ordenanzas fiscales y esa oferta de colaboración por parte del Grupo Municipal Vox, hemos tomado la decisión de dar estabilidad a Cartagena. Esta mayoría reforzada va a servir para romper el bloqueo. Para garantizar estabilidad durante cuatro años y para centrarnos única y exclusivamente en la gestión, en ser útiles. Les anuncio que el Gobierno volverá a llevar las ordenanzas fiscales al Pleno el próximo jueves para asegurar que entran en vigor el 1 de enero de 2024. Cumplimos con nuestra obligación y con nuestro compromiso. Y les anuncio también que la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena para 2024 se abordará este mes de noviembre en un Pleno que convocaremos muy pronto. Tendremos, por tanto, un área de litoral que estará a cargo de Gonzalo López Pretel para toda la gestión directa del mantenimiento de las playas, la supervisión de los servicios a los bañistas, la coordinación de todos los servicios municipales en todas las poblaciones de costa del municipio. El litoral sale, por tanto, del área de infraestructuras y de urbanismo, que lleva y seguirá llevando Diego Ortega. Ese área ahora pasará a llamarse Presidencia e Infraestructuras de Urbanismo y será responsable, Diego Ortega, de la coordinación del Gobierno y asumirá mi suplencia en los plenos. Creamos el área de Estrategia, Desarrollo Económico, Empresa e Industria, que llevará a cargo Diego Salinas. Álvaro Valdés mantendrá el área de Empleo, Formación y Contratación con responsabilidades como la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y la futura Oficina de Acompañamiento al Inversor, que está en nuestro programa. Ambos concejales trabajarán codo con codo. Dentro de este área, la Delegación de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia, para abordar todas las cuestiones de simplificación de trámites, agilización de la Administración, Administración Electrónica, modernización de la Administración, la llevará el concejal también del Grupo Municipal Vox, Diego Lorente. Beatriz Sánchez del Álamo será la concejala delegada de Turismo dentro del área de Alcaldía. Hemos realizado otro ajuste dentro del Gobierno, que va a llevar Belén Romero, del grupo en este caso popular, que llevará Comercio, Hostelería y Consumo, en el que se incluye también por operatividad la autorización de la instalación de terrazas, que hasta ahora estaba en vía pública, y todo lo que tenga que ver con el sector de la hostelería. Con esta mayoría reforzada, una mayoría absoluta, cambiamos bloqueo por gestión. Cambiamos cuatro años de incertidumbre por cuatro años de estabilidad institucional. Y damos a todos los cartageneros la seguridad que necesitan para que sepan que sus instituciones no se van a centrar en debates partidistas y estériles.